No se pierdan la próxima emisión de su programa Miradas. La pandemia ocasionada por el COVID-19 vino a profundizar problemas sociales en todo el mundo. Y como es de esperarse, Latinoamérica es una de las regiones más golpeadas, debido a sus altos niveles de pobreza y un alto índice de desempleo y subempleo.